Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Amigas, amigos, esta vida es de ilusiones, es de esperanzas. Y siempre, siempre hay que creer que los milagros existen. ¿Cuántas ocasiones tenemos un problema encima y la solución llega sin buscarla? ¡Eso es un milagro! Dele like al suroeste de Guanajuato.